Música Muy bien y continuamos en Radicales Libres vía La Mula TV hoy día miércoles 7 de noviembre del año 2012 y vamos a tratar un tema interesante, se va a realizar a partir de mañana la Conferencia Nacional de Desarrollo Social Conades, que bueno, ahora nuestro invitado nos explicará con más detalle, pero es la principal reunión, el principal encuentro de organizaciones de la sociedad civil incluyendo instituciones como ONGs y organizaciones sociales como la CGTP, AIDC, entre otras que se realiza desde hace varios años en nuestro país se va a realizar en Lima y tiene como principal tema la crisis y las crisis que está enfrentando nuestro mundo y nuestro país en este momento crisis económica, financiera, alimentaria, energética, etc. que todo esto tiene que ver con el modelo de desarrollo que tiene nuestro país y el mundo en estos momentos entonces para conversar sobre ese tema tenemos la compañía de Antonio Zambrano de Forum Solidaridad Perú y además hemos realizado, nuestro reportero Ahmed Acosta ha realizado una serie de entrevistas a diversos personajes que están participando en esta conferencia, en este encuentro a partir del día de mañana entonces vamos en estos bloques del programa a conversar con Antonio y a ir viendo algunos de estos videos para poder hacernos una idea de los temas que se van a discutir en este importante evento que se va a realizar en la capital entonces bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu presencia muchas gracias a ti por la invitación y por abrir este espacio de la discusión también ampliar la discusión de lo que es la Conades bueno, y agradecer a la MULA que está realizando una cobertura especial para este tema y recordar que va a haber una transmisión en directo, ¿verdad? así es, va a haber una transmisión en directo de los debates, de los momentos claves de la conferencia el momento en el que la sociedad civil va a estar discutiendo temas lo que consideramos claves para el contexto nacional e internacional a ver, cuéntanos, ¿qué cosa es la Conades? bueno, la Conferencia Nacional de Desarrollo Social es un espacio, como tú ya lo dijiste en el que se apertura una serie de debates entre diferentes organizaciones sociales a nivel nacional nosotros consideramos que es un momento importante porque no solamente se abre en debate sino también se marca la pauta para consensuar agendas en diferentes territorios del país ¿pero quiénes participan? por ejemplo, bueno, este año tenemos la participación de 200 miembros dirigentes, líderes de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, de todo tipo de en este año 15 regiones del país, no más de la mitad del país va a reunirse con sus delegados aproximadamente 80 a 90 delegados de todas partes del país y un número parecido de Lima van a reunirse y discutir sobre estos temas 200 personas 200 personas ¿y se trata de representantes de ONGs? ¿también hay organizaciones sociales? ¿cómo es la composición? se divide, claro, entre algunos representantes de organizaciones no gubernamentales, lo que se llaman ONGs pero muchos dirigentes campesinos, líderes de rondas campesinas, de frentes de defensa de organizaciones sociales distintas, de prácticamente todo el territorio nacional o de gran parte del territorio nacional, norte, centro y sur del país digamos, entonces este es el encuentro de la sociedad civil así como la CONFIEM realiza su encuentro donde están todos los empresarios del país representados aquí la sociedad civil realiza un encuentro donde va a discutir diversos temas hay un gran esfuerzo conjunto de justamente estas organizaciones que se reúnen para lograr articularse entre sí y constituir este encuentro, este evento, esta conferencia nacional bueno, ojalá que la prensa, los grandes canales de televisión, los políticos, los precandidatos presidenciales le prestaran la importancia a este tipo de encuentros de sociedad civil que le prestan, por ejemplo, al encuentro de la CONFIEM, por eso hacía la comparación claro, este año, bueno, hay que recordar que es la edición número 17 de la CONAES 17, claro y se está realizando anualmente anualmente, en algunos otros casos, bien anualmente, dependiendo del contexto regional lo que pasa es que hace varios años, hace 8 o 10 años, la CONAES se descentralizó así que en muchas de las regiones se desarrollan lo que se llaman las COREDES son conferencias regionales de desarrollo social a ver, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, en los 90 se realizaron las primeras CONAES exacto, CONAES nacionales inmensas, con varios miles de personas, de asistentes de todo el país con el tiempo, las mismas regiones, en diferentes puntos, se fueron organizando y planteando la descentralización de las discusiones, porque finalmente son momentos de discusión de las discusiones y de esa manera se fueron dando núcleos en cada región y llevando a cabo COREDES ¿Esto es un proceso de descentralización que se dio en qué momento? Bueno, hace ya varios años, dentro de esta década ¿Después de la... con la transición a la democracia? Con el proceso de transición democrática después de la caída del fujimorismo, claro hay una... no exacerbación, pero sí un desarrollo de los debates regionales también discutiendo el proceso de descentralización que empezaba con el gobierno de transición de Valentín Pañagua todos estos procesos nacionales fueron desencadenando también la posibilidad de desarrollar estas COREDES Entonces, durante varios años se realizó en regiones Exacto, en regiones y eventualmente daban como resultado una conferencia nacional en Europa O sea, no se desarrollaban anualmente, sino a veces cada dos años y dependiendo del contexto que se iban dando en el norte y sur del país Ahora llegamos a la CONAES número 17 donde el contexto ha planteado que centremos el debate en un gran tema, un macro tema, lo que se llama de esta manera que vienen a ser las crisis sistémicas internacionales y cómo estas afectan o van a afectar a las organizaciones y a los territorios en el Perú Interesante porque lo que normalmente se habla es de la crisis la crisis económica, la crisis financiera ¿Por qué hablar en plural? Porque nosotros identificamos que no solamente se da la crisis financiera internacional o la crisis financiera mundial del norte del mundo sino al mismo tiempo se dan otras crisis que también afectan a territorios como el nuestro como son las crisis alimentarias que ya las Naciones Unidas, la FAO ha dicho que el próximo año va a ser un año de crisis alimentaria la crisis ambiental, que está muy de la mano con la alimentaria que es la crisis fundamentalmente que se desarrolla por el proceso de cambio climático en el mundo y claro, la crisis económica, la crisis financiera que toca a las exportaciones, al modelo como el Perú se inserta en el mundo más o menos intentamos este año discutir eso ¿Ustedes encuentran que existe alguna relación entre estas distintas crisis o son simplemente eventos separados? No, definitivamente interactúan hay una relación no necesariamente de causa y efecto pero sí hay una relación que una vez que llegan al territorio nacional que llegan a las localidades definitivamente interactúan porque dañan, colisionan, afectan o impactan a las mismas organizaciones que el día de mañana van a empezar a discutir todos estos temas Ok, entonces el tema es las crisis, ese es el macro tema y digamos, ¿de qué manera se va a abordar? ¿Qué planteamientos van a discutirse al respecto? Bueno, la idea es priorizar los debates es decir, que las organizaciones puedan confluir y discutir entre ellas pero también posibilitar que haya algunos científicos miembros destacados de la sociedad civil gente que ha venido estudiando estos temas por mucho tiempo que puedan introducir el tema, aproximarlos y facilitar el debate dentro de la sociedad civil de tal manera que se van a dividir mesas de trabajo mesas de discusión y debate donde hay momentos en los que la sociedad civil, momentos largos de debate donde pueden ir consensuando los aspectos más relevantes y ir colocando temas en la agenda la idea es que, terminada la CONAES las organizaciones lleguen a acuerdos sobre cuáles son sus principales temas a levantar en sus agendas locales y discutir sobre cuáles podrían ser las alternativas las soluciones, las plataformas políticas y finalmente cómo continuar estos aspectos o estas plataformas cómo continuar la discusión de las mismas en sus propios territorios Ok ¿Se van a discutir algunos temas políticos de coyuntura como la revocatoria, el indulto? ¿Estos temas están ahí flotando? ¿Se van a tocar? En realidad, presumo porque si bien es cierto que cada organización viene con sus propios temas específicos locales o regionales presumo que hay una serie de elementos nacionales que se discuten en el día de hoy que van a salir a flote pero habría que mencionar entre los temas relevantes bueno, lo que decíamos el tema de la institucionalidad democrática el proceso de descentralización como por ejemplo las regiones discuten la posibilidad de que ellas puedan participar en los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, campesinos en nuestros territorios cómo ellos pueden finalmente administrar los recursos de los territorios en los procesos de ordenamiento territorial finalmente cómo la minería la construcción de grandes infraestructuras como son las hidroeléctricas o las carreteras pueden influir en sus territorios y ellos cómo pueden decidir o aportar en la discusión de la mejor manera para que estos puedan beneficiar a toda la población no solamente a los mimeños o a los principales beneficios económicos o a los centros de poder económico de qué manera la sociedad civil pueda articular sus discursos y aportar en la discusión nacional es decir, finalmente construir democracia ahora, para terminar el bloque ¿qué se va a hacer con los resultados de esta conferencia? ¿se van a llevar al gobierno? ¿se va a tratar de hacer incidencia política con ellos? ¿qué es lo que se va a hacer? bueno, la idea es que hay varios niveles siempre de incidencia política el primero, el más importante quizá es el consenso entre organizaciones sociales en la sociedad civil luego, sería cómo estas organizaciones sociales miembros, partícipes o facilitadores de que se lleve a cabo la conferencia llegan a sus regiones o sus localidades e interactúan con los niveles de gobierno o de estado que le corresponde gobierno regional, gobierno local y finalmente cómo esto también puede direccionar un poco o permitir que haya un diálogo directo con el estado central o sea, facilitar que exista una plataforma una agenda de la sociedad civil que pueda marcar la pauta de, por ejemplo cómo nos acercamos a una mirada desde valga la redundancia de la sociedad civil frente al estado a los procesos de negociación sobre consulta tevia descentralización bueno, también soberanía alimentaria con el estado de acuerdo entonces estamos con Antonio Zambrano quien nos está contando acerca de la conferencia nacional de desarrollo social que se realiza a partir de mañana y pasado aquí en Lima y terminamos este bloque de Radicales Libres y en el siguiente bloque vamos a compartir algunas de las entrevistas a distintos personajes que van a participar de la conferencia a partir de mañana de la conferencia